El que metió malo fue el que está en la orilla, ahí aplastado, ¿no? Le estuve metiendo malo a los dos. Quedó como paté, el otro que agarró. Se ve que está suave. Lo malo es que no está listo el carro. Como que no quiere enfocar la cámara del pollo. Bueno, es que dale una ayuda, pues entonces enfoca, metes hasta la mitad. Y pones el cuadro en el centro y le haces. No, no te vas a agregarle una metada, pues entonces lo metes hasta la mitad. Es que estoy tomando película. Un huequito para el patete con pollo. ¿Cómo lo jaló? ¡Pollito! ¿Puedes saber, Pepito? ¿Cuál está, Pepito? ¡No, lo puso de vuelta! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Chaladito! ¡Chaladito! Esta película se la vamos a enseñar a tu novia, Sebastián. ¿Eso no te va a hacer filetina? ¿Está rico el pollito? ¡Chaladito! Creo que no le gustó mucho el cartílago. ¿Está caliente el arroz? ¿Está? ¡Súper! ¡Chaladito! ¿Está en el arroz por ahora? ¡Agua! ¡Suscríbete!